¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Qué lindo es poder purificar nuestra esperanza cristiana de tantas falsas esperanzas que nos quitan el núcleo de lo que realmente tenemos que esperar. Y muchas veces estamos acostumbrados a esperar cosas vanas o cosas que no son sustentables. Tenemos anhelos, tenemos ilusiones, fantasías que nos alejan de la verdadera esperanza de Cristo que nos trae vida y vida en abundancia. Muchas veces cuando hablamos del Papá Noel que no existe, esperamos los regalos o esperamos una figura fantasiosa y no esperamos a Jesús que ha dado su vida para salvar la nuestra. Vamos a pedir especialmente que de nuestra verdadera esperanza, que implica la verdad, que implica la verdad, que no es una ilusión, que tampoco es un deseo o un anhelo, sino que es una auténtica verdad que Cristo vino al mundo, que podamos descubrir que en la verdadera esperanza cristiana no hay lugar para las mentiras, ni para la ilusión, ni tampoco para mantener esas esperanzas que no llenan el alma, la vida y el corazón. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.